Te voy a explicar la animación básica con herramienta de posición libre en After Effects Una herramienta para animar a objetos y personas de manera muy rápida y simple Ya tenemos armada nuestra composición con el personaje al cual queremos animar Para empezar a utilizar esta herramienta vamos a ir al panel de herramientas Y elegir la herramienta ubicación de posición libre El atajo de esta herramienta es control P El icono tiene forma de una chincha Ahora nos vamos a la pantalla de composición Y vamos a darle click a los lugares donde yo considero que son ejes para animar Cada vez que yo hago click en el personaje me agrego un punto de ubicación de posición libre Que luego utilizaremos para animar al personaje Colocamos la cantidad de puntos necesarios para la animación que quiero hacer After Effects lo que hace es una estructura sobre la imagen a partir de cada uno de esos puntos Como ven es una herramienta de forma muy ágil y rápida Ya puedo disponer de animar a un personaje por lo menos de manera básica Luego de hacer la estructura nos queda trabajar con los fotogramas claves Y la línea de tiempo para lograr la animación que estamos queriendo hacer Toda la animación de esta herramienta se graba dentro del objeto en posición libre Una forma de animar muy rápido a nuestro personaje es apretando la tecla control Una vez que puedo ver el reloj ya puedo hacer click sobre el personaje Y empezar a improvisar el movimiento Mientras mantengo el click presionado va grabando y avanzando en el tiempo Y queda grabado todo el movimiento que hago Muestra la malla de mi personaje y puedo animar rápidamente Un bonus sobre esta herramienta es que también se puede utilizar para hacer gestualidad Para lograr esto debemos ubicar los puntos de posición libre sobre el rostro del personaje Obviamente la herramienta puede tender a deformar el personaje Pero con criterio y cuidado se pueden lograr animaciones muy interesantes Espero que este tutorial te haya sido útil Y no te pierdas eh Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!